Esloras, vas a ver barcos Esta es la reciente creación de San Lorenzo Yat, el Atila 64 Un megabarco que en sus 64 metros no le falta nada Pero antes de recorrerlo, repasemos alguna de sus características Tiene una eslora de 64 metros, una manga de 13 metros con 10 y cala 3 metros 40 Está motorizado con dos Caterpillar de 2375 HP de potencia cada uno Con los que alcanza una velocidad crucero de 16 nudos y una velocidad máxima de 18 nudos Tiene capacidad para 12 invitados en 6 cabinas Con un diseño interior de Francesco Paskowski, Margarita Gasprini Y un diseño exterior de Oficina Italiana Design El Atila 64 es el barco más grande construido hasta el momento por el astillero italiano El diseño exterior es de elegantes líneas y de marcado estilo europeo A cargo de la Oficina Italiana Design y San Lorenzo Style Vision Cuenta con 6 camarotes para albergar 12 personas Destacándose el principal en el que se reservó una cubierta completa De las 5 que posee la embarcación Los interiores del Atila 64 estuvieron a cargo de Francesco Paskowski y Margarita Gasprini Tanto en el amueblado como en la decoración Donde se caracterizan elementos naturales como maderas nobles y géneros de tonalidades suaves El dato de color de este Atila 64 es que el propietario es un industrial argentino Un cliente habitual de San Lorenzo Y uno de sus pedidos fue tener una enorme parrilla en el área de comedor de la cubierta principal Y para eso se utilizó acero inoxidable ignífugo Y la instalación de un sistema avanzado de eliminación de humo Y así se queda navegando en la tarde noche de algún exclusivo mar del planeta Y sin pasar desapercibido este imponente y majestuoso Atila 64 El barco más grande construido hasta el momento por San Lorenzo Yats Y con la impronta marcada de un argentino ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo